Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Duelo de palabras y de piel amarga dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía ¡Esta España Nuestra! ¡Esta España! 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 ¡Esta España!